Largamos con el número 9. Bueno, comenzamos con Aries. 0-1-0-2-0-5, la vibración baja. Mal en el amor viene en la salud. Las predicciones, no mezcle los negocios con el placer, no hay que mezclar. Con disciplina podrá cumplir sus objetivos y lograr el bienestar. 0-1-0-2-0-5. Para Cuello. Muy bien, para vos Daniel. De bien, no hay que mezclar un negocio con el placer. Seguimos. Tauro, salud bien, amor también. 33, 44 y 55, la vibración del medio para arriba. Es una vibración aceptable. Bien, está en la media. Aceptable. Está en la media, la música. También la música. Esta vibración con un poquito de ayuda capaz que logre algún objetivo. La visita de Venus en su signo será especial para iniciar conquistas o proponer actividades seductoras a su pareja. Con Venus. Con Venus, sí. Y con Venus se te eleva la vibración. Exactamente. Vamos a otro signo. Vamos a Géminis. 78, 12 y 96. Vibración alta para Géminis. Salud para abajo. Amor para arriba. Un tiempo en soledad será necesario para poder reencontrarse con usted mismo y sus deseos. Muy bien. Seguimos para cáncer o con cáncer. 30, 54, 76. Salud para abajo. Amor para abajo. Un hombre libre. Momento de prosperidad económica y afectiva. Acá está lo bueno. Estará rodeado de buenas amistades y además atraerá al amor. No, esto está buenísimo. Perfecto. Esto es verdad. No lo va a creer. Sí, claro. Es el número uno. Seguimos ahora con Leo. Virgo, 84, 37 y 58. Vibración aceptable. Salud para abajo. Amor para arriba. Predicciones. La experiencia adquirida será fundamental a la hora de tomar decisiones. Tanto en su actividad como en lo sentimental. Muy bueno. La experiencia. Qué leído. Es lo que vale. Seguimos con Virgo. Salud para arriba. Amor para abajo. 46, 10 y 92. Vibración excelente. Excelente. Con 8 más. Si hubiese sido 8 más, ya era... Y pie en el techo. Es en el techo, prácticamente. Pará, pará, pará. Pará, pará. Tranquilo. Muy bueno, voy tranquilo. Es etapa ideal para afianzar la confianza en sus capacidades. Firme decisión para actuar. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Excelente, excelente. Seguimos. Ahora viene Libra. 86, 0, 5 y 34. Vibración en baja. Salud para abajo. Amor bien para arriba. Después de una gran demora, los planes en equipo evolucionarán favorablemente. Hay que tomar, hay que armar planes en equipo. En burbuja. Exactamente, una burbuja. Seguimos. Muy bien. Scorpio, 13, 90 y 0, 8. Vibración muy baja. ¿Qué baja? Ya menos de 10. Hay que ir al médico. Hay que ir al médico ahí. ¿Eh? 0, 8. Salud para arriba, amor para abajo. Período de realización trabajará incansablemente con miras de expandirse e incrementar ganancias. Muy buenas las predicciones que da el numerólogo para Scorpio. Seguimos. A ver, Sagitario, 34, 57, 77. Buena vibración. Esta es buena. Salud y amor para arriba. Y las predicciones que se pueden cumplir en 48, 72 horas. Eso es lo que indica el numerólogo, ¿no? Paciencia, templanza y moderación serán las claves de esta semana en el plano efectivo. Muy bien. Muy bien. Seguimos. A ver qué trae el numerólogo Capricornio. 75, 65 y 12 la vibración. En caída la vibración. Salud para abajo, amor para arriba. Y las predicciones para esta semana o para estos días. Pausa en la propia vida. Reencuentro con alguien del pasado que le dará satisfacción. Qué lindo. Acá puede ser un amigo, un viejo amor. Un familiar que hace mucho que no ve. Un familiar, una tía. Una tía. Una prima, el lagarto. Exactamente. También. Prima lejana. Seguimos. A ver, esto es Acuario, es para nosotros. Acuario, 94 números sugeridos. El astral es 80, la vibración muy baja. Al médico. Muy baja, sí. Casi patológica. 0,4. Pedí el teléfono en la rampa. Sí. Salud. Salud para abajo, amor para arriba. Y las predicciones. Renovación de las energías obstruidas. Epa. Cambio favorable que repercutirá en lo económico. Muy bien. Y vamos con el tuyo, Vaquita. Vamos, querido. Es piscis. 0,0 sugerido. 45 astral. La vibración casi en su máxima. Envidable. Patológica en cierta forma. Sí, claro. Es un exceso. Ahora, pero fíjate, ¿qué hago con tantas vibraciones? Mira el amor. Salud para abajo y amor para abajo. No, esto es para jugar, Vaquita. Ah, perfecto. En el amor exhibirá, escuchá, en el amor los pisianos exhibirán un carácter más alegre e impulsivo que de costumbre. Es decir, va a estar más chicharachero que antes. Exactamente. Bueno, culminamos entonces con los signos. Vamos a las efemérides. Muy bien.